Corte informativo Notimex Personas encapuchadas prendieron fuego a una zona del edificio de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde además rompieron cristales, destruyeron una caseta de vigilancia y una bandera, aprovechando una protesta de estudiantes por acoso sexual. La nueva ministra de Comunicación de Bolivia, Rosana Lizárraga, acusó a medios bolivianos y extranjeros de sedición, lo cual se suma a diversas agresiones a periodistas reportadas durante las protestas sociales que se suceden desde el 20 de octubre. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el derecho de las mujeres a vivir sin violencia es una deuda abierta. De ahí el compromiso del Estado mexicano de impulsar un plan de medidas emergentes para detener esta pandemia. Con estrategias como la llamada Puerta Violeta. La Secretaría de Seguridad del Estado de México indicó que implementará a través de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, el operativo denominado Buen Fin 2019, del 15 al 18 de noviembre. Ante la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuatro integrantes del Consejo Consultivo de ese organismo presentaron la renuncia a su cargo honorífico, con carácter de irrevocable. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo presentó la aplicación para dispositivos móviles El Buen Fin, donde los compradores podrán comparar los precios de productos y servicios entre los establecimientos que participan en este programa. Al menos 30 estudiantes mantienen cerrada la Escuela Nacional Preparatoria Nº 3 Justo Sierra de la UNAM, que se ubica en la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, en la Alcaldía Gustavo Amadero, para exigir la renuncia de cinco profesores por supuesto acoso sexual.